Bienvenidos compañeros a la identidad de cálculo 1. Mi nombre es Felipe y el tema del día de hoy es optimización. El tema detrás de la optimización es la aplicación de la derivada. Yo para optimizar lo que tengo que hacer es modelar matemáticamente una situación y minimizar o maximizar lo que me estén pidiendo. Y al momento de realizar eso, al momento de poder aplicar la matemática a una situación real, yo estoy aplicando la ingeniería. Entonces el día de hoy el objetivo es darle ciertos tips que intenté resumir para que pueda ser más fácil el desarrollo o puedan tener una pauta de cómo desarrollar el problema de optimización. Cuando yo me enfrento a un problema de optimización, yo voy a tener un cierto enunciado que a veces adjunta un dibujo y a veces no. Por lo tanto, en el enunciado van a ser unas 4 o 5 líneas donde nos van a dar datos y nos van a decir la información que se requiere. Entonces el primer tip es responder dos preguntas que apuntan a que ustedes lean bien el enunciado y extraigan bien esa información. La primera es, ¿y qué datos se dan? Obtengo los datos que me está dando el enunciado. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la cantidad desconocida que hay que optimizar? Es decir, esto es una magnitud, puede ser un área, puede ser un volumen, puede ser una capacidad, una dimensión, etc. ¿De acuerdo? El segundo tip es hacer un dibujo de la situación. En este dibujo yo tengo que leer nuevamente el enunciado y tengo que ver qué es lo que me están entregando. Si es una esfera, si es un cono, si es un rectángulo, si es una piscina. Entonces tengo que ir identificando de modo que el dibujo represente lo que me dan en el enunciado. El tip número 3 dice introducir variable y se divide en dos puntos, que es hacer una lista con las relaciones que se encuentran en el dibujo y el segundo punto es identificar las variables desconocidas. Es decir, yo una vez que tengo mi dibujo hecho, yo ya puedo identificar cuáles son las relaciones que se podrían aplicar. Nosotros tenemos cierta teoría matemática, es decir, sabemos geometría, podemos aplicar identidades trigonométricas y podemos aplicar también el famoso teorema de Pitágoras, ¿cierto? Como también semejanza de triángulos o tales, ¿cierto? Por lo tanto, todas esas relaciones, lo importante que me pueden servir, yo le hago una lista, identificando cómo se relacionan estas variables. Y el importante segundo punto es identificar las variables desconocidas, porque dentro del enunciado hay datos que son conocidos y esos datos no cambian, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que identificar qué es lo que varía de mi problema, ¿de acuerdo? El tip número 4 dice escribir una ecuación para la cantidad desconocida y en rojo les puse expresar la incógnita en función de una sola variable. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si me piden minimizar un área, el área, dependiendo de la figura, si es de un triángulo, depende de dos factores, de su altura y su base. Pero esa área, para yo poder optimizarla, vale decir, aplicar, que es el tip número 5, aplicar lo que sabemos de criterios de derivada, yo lo puedo aplicar solamente si es que está en función de una variable. Si es de dos o más variables, escapa a nuestros conocimientos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el punto 4 es el más importante. Y esto, para poder expresar la incógnita, la función en una sola variable, yo tengo que tener las relaciones en el tip número 3. Aquí obtengo cómo se relacionan las variables para poder dejar mi incógnita en función de una sola variable. Y, finalmente, el tip 5, que es la parte que debería costarnos menos, es aplicar lo que sabemos de cálculo 1, que es el criterio de derivada. Entonces, tenemos que buscar un máximo, un mínimo, que eso es optimizar, de acuerdo al criterio de primera y segunda derivada, de acuerdo a lo que me pidan en el enunciado, que lo noté en el tip número 1. Por lo tanto, el problema más difícil de optimización está aquí, que tiene que ver con modelar. Modelar, básicamente, cuál es el problema y encontrar la función que dependa de una sola variable, para yo después poder aplicar todo lo que se dé cálculo 1. Así que, espero que estos tips les sirvan para poder afrontar un problema de optimización, cualquiera sea, cualquiera sea, sea más fácil de abordar. Así que, eso, muchas gracias. 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 Gracias.